La camisa roja, la 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 El sangre de un compañero, miray, miray Marucina, miray, miray como vejo yo El sangre de un compañero, miray, miray Marucina, miray, miray como vejo yo La camisa roja, la 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 la, la 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 El sangre de un compañero, miray, miray Marucina, miray, miray como vejo yo El sangre de un compañero, miray, miray Marucina, miray, miray como vejo yo El sangre de un compañero, miray Marucina, miray, miray como vejo yo Esos pobres compañeros, miray, miray Marucina, miray, miray como vejo yo ¡Vamos! 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 ¡Estamos en la guerra! ¡Estamos en la guerra! ¡Estamos en la guerra! ¡El próximo parado será un diputado! ¡El próximo parado será un diputado! ¡Si nos tiran, nos levantaremos! ¡Este gobierno es una vergüenza! 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 Mirar, mirar, patrulleros, mirar, 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 como vengo, soy yo. De esos cuatro patrulleros, mirar, mirar, patrulleros, mirar, 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 como vengo, soy yo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!